Tenemos también una buena expectativa de turistas que seguro dejarán una derrama económica importante para los restaurantes, para los hoteleros. Además tenemos turismo deportivo, viene la carrera internacional del Golfo de los 10K, la cual también es muy conocida nacional e internacionalmente y estoy segura que vienen muchos competidores y eso es bueno para nuestra ciudad porque deja una derrama económica importante para todos los comercios. ¿Estará brindando seguridad? ¿Qué saben llevando a todos? Nosotros como ayuntamiento vamos a estar trabajando con todas las fuerzas del orden y fuerzas de protección civil para poder brindarles seguridad y que el turismo que venga se sienta cómodo, en un lugar seguro, en un lugar bonito, limpio y que quieran regresar. Tenemos importantes eventos como el de velas, como carnaval y queremos que ese turismo que nos visite este fin de semana también regrese. Gracias.